¿Cómo se mueve un Fox regio a un Fox sureño? Un Fox sureño, de hecho me acuerdo que una vez habían dicho que los Fox regios hacían mucho outsmash Sí, eso es cierto Eso ya está científicamente comprobado Sí, los Fox de aquí son... Es a Javi o a Baldo y... Y ves los outsmash Sí, también este Rael, también tiene la maña de entrar con Downer así, braviado Pero bueno, ya veamos a Mako, a ver si puede quitar la stock No, no, van casi casi en los mismos porcentajes La única diferencia es que yo siento que Fox tiene mejores herramientas para terminar la stock Pero... Este Mario tiene la capita Doctor Mario tiene la capita, eso Oh, qué buen combo Downthrow a... Downthrow a forward smash Yo pensé que iba a ser up smash Sí, yo también y yo dije, no pues... Pero esa... Otro upper y... Ese forward smash de Doctor Mario tiene mucho range Tiene mucho rango además de que tiene un sweet spot en la punta de los rayitos Un knockback muy pasado, o sea... Sí, además de que pues no estaba preparado para eso Él probablemente está esperando el up smash Qué buen mix o piso Mako Veamos... Uh, otro down smash Mako lo que se está viendo es que varía Sí, tiene muy buenos mixus Mako Y yo creo que por su... Por parte que ya sea de los porcientos, ya sé... Que entra en Kake Esperense, mira Otra vez... Backer Vamos... Uh... Estaba quitando el... Pensó que lo iba a variar pero no No... No... De hecho... Atrás están... Está... Chucky... Y Stark Están apoyando a Tony Y está Chucky apoyando a Mako Se queda aquí en su perspectiva crew Sí, crew Pero aquí vamos a ver a Mako Ya está... Arriba del stage Ya está más seguro No... Este... Este... Sí El juego de píldoras Dr. Mario es muy bueno Ya que te da knockback Y además de que te puedes mover lejos Mientras la vienda rebota Sí, y aparte puede ser casi casi como un... ¿Un gimp? Como que un... Una bala de este falco, wey Sí, es como una bala de este falco, pero... Rebota prácticamente Es la diferencia No, estate quieto, wey Sí, es como que... Espérate Espérate, te almado ahí Cálmese, calmado Un down smash A ver si podemos Capita Y... Lo devuelve Capita Te pega Y te rebota Y vas para afuera Uh... Quiero explicarlo otra vez Quiero hacer un gimp Para... 10% Está loco Está loco este Mako Está loco este Mako Está macho Uh... otra vez Tu has toqueado por la capita prácticamente Una pregunta para el chat ¿Es una capita O es un recetario? A ver, veamos A ver, a ver chat Discos Discos ¿Es una capa o una receta? Veamos Es una hoja de maquina, wey Es una hoja de maquina Es una hoja de maquina Ahí está unos... Uh, que buen combo estaba haciendo Mako Unos dos hongos Sheen grab Una florecita Osmash Ya Es una carta, wey, no? Sí Es una carta de amor Eh, wey, que tal si es otra bata, wey Uh... Esperaba el run de ese Tony, pero no Es una sábana Es una sábana Es una sábana Es una sábana De los enfermos Sí, las del IMSS Sí, las del IMSS De esos verdes Todos sabemos que Dr. Mario trabaja en el IMSS Pero bueno Sí, empecé con su skin verde Sí Pero ya regresando a Mako Ya mucho Pancho ya Uh, que buen crouch que Cancel Uh... ese... Mako le sale muy bien los... Aquí, puro tech skill Le hice Shine Le hice Shine a las comitas Es que ahorita se nos cayeron unas cosas y... Que si toma la tele hace rato Bueno... Dos... Uh... Otros... Uh... De ventaja Mako con Don't Smash Y Pildoraz Uh, puro jam Uh... Dr. Mario no tiene tan buen agarre Toma los abraza, wey No sé... Uh... Sí Está aplicando la RKO Y para arriba Uh... Ya tenía mucho porcentaje Ya estamos en Virgo con 128 Sí, ya está orando mucho Es como que ya Está el tipo afuera Bueno... Este... Tenemos un Shine Por parte de... Creo que está buscando Un porcentaje Está buscando el porcentaje Está buscando el porcentaje ¿Cómo va a ver? 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 Creo que te vas a morir Te vas a morir Te vas a terminar ciego Probablemente Ajá O inválido O... O con algo desagradable En la cara Somos eSports Entonces no podemos decir maldiciones Jajaja Vamos... What Smash Vamos ver... Uh... Uh... Muchos Downs por parte de Mato Joder... Los Shy Guys ¿Cuántos Downs Smash? Excelente Es usual entre los Mario Brothers Bueno... Aquí se termina el segundo set ¡Qué molto segundo set y En